Me llamo Francisco Piñeiro Amaro, soy activista de la Unión Patriótica de Cuba, vivo en Artemisa, Las Cañas. Mi casa es la sede de la Unión Patriótica de Cuba. El día 25 de enero de 2017 se me presentó un agente de la Ciudad del Estado con jefe de la policía Artemisa y jefe sector y varios oficiales más de la policía, y me hicieron un registro arbitrariamente. Eso fue sobre las 3 de la tarde, donde me cogieron declaración del Estado de Derecho Humano, el libro, el libro de Cosas del Upaco, Algunas Hurtadillas, Nuevo Veras, Viejo, todo lo que viene, que no están con libros, que no vienen con el régimen, y se me descomisó todo eso. Foto de una joaca que me quitaron hace unos años atrás, me descomisaron ellos mismos, la misma tiranía esta, me la quitaron también, y se me hizo un acta de advertencia donde se me acusa de material subversivo, donde la declaración de derechos humanos es subversivo, como si fuera una bomba o fuera un revólver. Esta es la manera de trabajar la tiranía esta.